El Shabbat 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 Aleluya Aleluya Bendito eres Amados ajín Que nos acompañan a través del internet Los invitamos a que abra su taná Y vamos al libro de los salmos En esta ocasión por ser su cot Aleluya Vamos a leer el salmo 67 A la que gila local Igual Leo el 1, ustedes el 2 Y así nos unimos en el pasuk 7 Todos tienen el salmo 67 Amén, aleluya Así dice la palabra de Yahweh Elohim tenga rajamín de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Te exalten los pueblos Oh Elohim Todos los pueblos te exalten Te exalten los pueblos Oh Elohim Todos los pueblos te exalten Todos Bendíganos Elohim Y témanlo Todos los términos de la tierra Aleluya Dejen su taná Amados ajín Este es el salmo que se lee En esta preciosa fiesta de Sokot Inicia con la bendición arónica Que Yahweh te bendiga y te guarde Exaltamos a la vaca 2 Es la fiesta más alegre del año Amén 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde está que hay todo? ¿Dónde está que todo el que pesita? ¿Quién me le espera tanto el callero? ¿A mi ser y ver a ver a ver si está? ¡Gaswa! ¡Samancía! ¡Perojero! ¡Moreno! ¡Perojero! ¡Perojero! ¡No hay nada como la Torah de Yahweh! ¡Guarda la Torah! ¡Honra la Torah! ¡Guarda el Shabat! ¡Guarda la que lucha! ¡Y podrás vivir! ¡Guarda la Torah! ¡Guarda la Torah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Levítico, el limón, el limón, las cuatro especies, Amén. Aba, 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 bendito, Aba, 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 La maldita es, la maldita es. 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 Lo que sí quiero recordarles, amados Sahín, es esto. Miren. En esta fiesta de Sukkot, nosotros hicimos Sukkot, no Sukayot, Sukkot. Y recordamos entonces, como número uno, que es un mandamiento del Eterno, en Levítico, en Baricrá. Eso ya lo estudiamos, hay varias administraciones en audios y en videos y también en el idioma inglés, en español e inglés. Y es un mandamiento porque los hijos de Israel de aquel tiempo, tus antepasados, mis antepasados, estuvieron en el desierto. Y entonces es el recordatorio que nosotros debemos de hacer de que nos sacó de Egipto. Ciertamente Egipto representa el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Él mandaría señales. ¡Aplausos! 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 Ahora, ahora, hay una pregunta interesante que me han hecho. Bueno, entonces, antes de pasar a la pregunta, recordemos que somos peregrinos, que nada nos vamos a llevar. Este cuerpo va a ser transformado, nuestro cuerpo va a ser transformado. Excepto los que pasen al milenio, ahora. Pero también hay varias preguntas interesantes, quiero romper un poquito aquí el protocolo, por así decirlo, sin ser irreverente. Yo estoy seguro, basado a la Torah, que no nada más van a pasar niños, bebecitos, sino que también pasarán viejos. Yo no sé si lo yo vaya a pasar al milenio, pero pasarán viejos, porque la sabiduría está en los viejos. Donde haya una persona con canas, no la idolatres, pero sí tienes que tener mucho respeto cuando haya una persona con canas delante de ti. Porque eso es señal de que es anciano o bien anciana, las mujercitas también pueden enseñar a las mujercitas. Y recordemos, entonces, somos peregrinos, nada vamos a llevarnos. Entonces, esta es una gran suca, hazle una toma, por favor. Aj, así cuando es lo más que puedas. Esta es una gran suca, es una grandota, suca gadol. Una gran suca, no suca yot, es una gran suca. Aleluya. Y nosotros estamos ahorita dentro de esa suca. Tú que estás en este bello grupo, estás dentro de esa suca. Puedes decir un omen, si quieres. Ese bello grupo está dentro de esta bella suca. Ese bello grupo está dentro de esta bella suca. Y todos los amados a quien que nos acompañan a través de internet, es un milagro. Es una suca gadol. Bueno, entonces, si el Eterno quiere que pasemos vivos al milenio, los que ya estamos más grandes, bendito es Él. Si no, bendito es Él. De todas maneras, Él es bendito. Ahora, otra pregunta que me han hecho, si habrá casas de ladrillo en el milenio. No, prácticamente se volverá a las tiendas. Así, aleluya. Así como vivieron nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Por eso el Eterno nos está preparando ya. Nos mentalicemos a eso. Así que, qué bueno que tú empleas la tecnología fuera de Shabbat. Vuelvo a repetir, qué bueno que tú empleas la tecnología fuera de Shabbat para ver videos de Torah, etcétera, etcétera. Pero no, no creas que va a haber en el milenio, tu casa que tienes ahora, tu superpantalla plana que tienes ahora. No, no va a haber eso. La luz será Mashiach. Es Mashiach. No habrá eso. Tenemos que ir pensando en eso, amados. ¿Quién quiere vivir en una tienda? Aleluya. Ahora, ahora ya estamos acá y mira qué forma tiene esta Keila. Ahora, recordemos que todo es perecedero. Repite conmigo. Todo, todo es perecedero. Todo es perecedero. Entonces, cuando pensamos así no idolatramos nada. Y estamos pensando ya, anhelando que venga Yahshua Mashiach y estar con Él. Y reinar en el milenio con Él. Y después a la Nueva Yerushalayim. Bendito es Él. Cortaremos limones en el milenio. Y entonces le ofreceremos a Yahweh, quien es Yahshua. Y Él estará reinando desde Yerushalayim. Vienen tiempos preciosos, amados. No vale la pena pecar. No pequen. Todos ya están en santidad. Todos. Y aquel que no hizo Tejubán, Yom Kippur, tiene una oportunidad más. Es probable, no lo sé. No peques para que no te pierdas toda esa grandeza que viene. Ahora, en el milenio, decía yo, todo va a ser restaurado. Porque la fiesta de Sukkot habla del milenio. Vamos al Salmo 67. Abran su Tanakh, amados a Him. Vamos para allá al Salmo 67. Y entonces, por eso estamos tan gozosos esta bella noche, que la Eterna Criada para nosotros. Salmo 67. Entonces, todo va a ser restaurado, todo. Y ya estamos en camino. Estás restaurado. ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Salmo 67. El ojín tenga rajen de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino. La Torá. En todas las naciones. Él es el camino, la verdad y la vida. En todas las naciones, tu Hatzalá, tu salvación. En todas las naciones. Entonces, ya está hablando del milenio. Es un Salmo profético para el milenio. Te exalten los pueblos, oh el ojín. Todos los pueblos te exalten. Todos le exaltarán. Y el que no le exalte será exterminado. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad. Cuando venga Yahshua Mashiach en Yom Kippur. Después será de inmediato el juicio de las naciones. Y pastorearás las naciones en la tierra. Viene Yahshua. Te exalten los pueblos, oh el ojín. Todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto como este de Troja. A ver, vean acá. La tierra va a dar su fruto. Bendito es el Abacadosh. Se acabará la maldición de la tierra. No habrá sequía. Al menos para los que no lleguen a la fiesta de Sukkot. A alabar a Yahweh, a exaltar a Yahweh Sebaot. Nos bendecirá el ojín, el ojín nuestro. Bendíganos el ojín y témalo todos los términos de la tierra. Entonces nosotros estamos agradeciendo en esta fiesta de Sukkot. Uno, estamos agradeciendo por su protección. Y eso voy a hablar este próximo viernes en Shabbat, en Shabbat, sobre el Talit. Estamos protegidos. Que el Eterno tenga rajem de cada uno de nosotros aquí y allá. Y cuando se suelte lo fuerte de la tribulación, nos guarde en su suca. Como estamos guardados ahora. ¿Qué te parecería oír bombazos y demás y todo lo que se debe venir? Y estar guardados en una suca como esta. Que el Eterno tenga rajem de nosotros. Estamos dando gracias, Toda Kabbalah, por la protección. Por el agua. Y por las cosechas. Aleluya. Ahí quiero que estén sentaditos. Aleluya. Si quieres exaltar, exalta. Y para que todos vean. Yo ya le jazdic consagré, por así decirlo, aparté. Todas estas bellas flores que hay aquí. No parezco disco rayado. No. Cada fiesta hay que vivirla diferente. Las flores que tienen un color hermosísimo, como dijo ya Shohamashekin y Salomón, el Melech Slomo, se vistió así. Las frutas. Tú has comido bananas o plátanos. Por cierto, aumenta la dopamina. Pero después les platico de eso. Hay sandías, hay guayabas, hay ciruelas, hay uvas. Y hay dos racimos de uvas allá. Los dos panes. Hay cereales, la miel y el vino. Las flores. Entonces, para que todos puedan ver, manténganse así sentaditos. Y yo voy a hacer una oración, pero ustedes se unen conmigo aquí y allá. Para ofrecer al Eterno de lo que Él nos ha dado, venir y poner una ofrenda para Él. Porque Él lo demanda en la bendita Torah. Y recuerden, para los nuevecitos, como el diablo copia todo. Y por eso hay ofrenda para muertos. Aquí es ofrenda para el Rey de Reyes. Bendito es Yahshua Gamashia. Hay frutas y verduras y están los dos panes. Eso dije en hebreo. Recibe, por favor, esta ofrenda de lo que Tú nos has bendecido, Abba. Tú nos has bendecido al ver bellas flores. Nos has bendecido al perfumar nuestros hogares, cuando hemos metido las flores a nuestro hogar. Nos has bendecido con lejem, con pan, con lejem, con cereales, con miel. Y qué mejor miel que Tu bendita Torah. Nos has bendecido con yain, con vino. Nos has bendecido con diversos tipos y géneros de frutas. Abba. Perfecto solamente eres Tú. Y nosotros comemos orgánico, Abba. Las frutas que traen semilla, Abba, Kadosh. Como Tú marcas en Tu bendita Torah. No comemos injerto, Abba, Kadosh, porque eso es abominación ante Tus benditos ojos. Queremos guardar mejor la Torah cada día. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Kaj Bebakashah Minha, toma esta ofrenda, es para Ti. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Tú no necesitas nada nuestro. No necesitas comer. No necesitas nada. Solamente lo que Tú demandas de nosotros es nuestra obediencia a Tu Torah y la demostración de nuestro amor, guardando la smithbot. Beshengado, Yahshua Mashiach, Totagabá, Omen, Meomen. Rak rega, rak rega, bajala por favor. Ahora ahí sentaditos, amados Sahin, vamos a proyectar una foto espectacular que tomó un amado Ag de esta Kehila. Vamos, no es de la Kehila local, es de la Kehila mundial. Y nos da mucho gusto que con su buena cámara haya tomado esta foto. Recuerden lo que dice en el libro de Joel. El Eterno está mandando señales claras. Por eso las lunas rojas son en Pesaj, Sukkot. El primero de Aviv del 2015, para que se entienda, habrá un eclipse solar. En Pesaj nuevamente un eclipse lunar, la luna se volverá a poner roja. Después, en la fiesta de las trompetas en Yonterúa, volverá a haber otro eclipse solar. Y entonces se va a ir intensificando. Te das cuenta, los eclipses, y así entonces iniciará la tribulación en pleno. Y en la fiesta de Sukkot, dentro de un año, si el Eterno lo permite, estaremos aquí. Y una vez más se pondrá la luna roja. Entonces, vamos a apagar las luces para que se pueda observar bien la fotografía. Miren nada más qué espectacular. Qué espectacular fotografía Tomás de Amado Aja. Que el Eterno te bendiga mucho y muchos estuvieron atentos al eclipse. La luna realmente está roja. Y hay otras tomas que han hecho otras personas, que aunque no conocen Torah, están viendo claramente las señales y aún así ellos no hacen Teshuvah porque están ciegos. Pero a ti, a ti y a mí, nos toca anunciar que Yahshua HaMashiach viene pronto. Exaltémosle porque Él vive. Ahora, el video. Bendito es el abacados. Tenemos que pensar, tenemos que pensar así. Tu casa no tendrá cochera, tendrá camellera. Tu camellote allá. ¡Aleluya! Esa es la restauración. Nada de contaminación. Vamos a ponernos de pie, amados, Sahin. Bendito es Yahshua HaMashiach. Abba, te damos toda caba porque tú eres buena y tú raje le olam. Abba, acá dos. Seguiremos con este sidur de Shabbatón. ¡Gracias! Gracias.